Nos ubicamos ahora en la zona de Constitución al 2000, allí hay una escuela, escuela que fue robada, pero que también, como en el otro caso que compartíamos hoy al comienzo de la edición, no solamente robaron, sino que también causaron destrozos y hasta se llevaron la copa de leche. Más de 700 alumnos concurren a este establecimiento educativo de Constitución al 2000. Tanto ellos como sus docentes, una vez más, debieron padecer el accionar de delincuentes sin escrúpulos. Se robaron hasta la copa de leche. Bueno, sábado o domingo entraron personas a la escuela a robarnos lo poco que uno tiene, la copa de leche nos robaron, lamentablemente. Y, como podrán ver, todo el destrozo que nos ocasionaron, que también es dinero para la escuela y para el ministerio y para todo. La escuela número 119 no es la primera vez que sufre un hecho de estas características. Creeríamos que por los techos de la escuela. Ya se ve que se han acostumbrado porque no es la primera vez, es la tercera vez que entran. Y esta vez atacaron esta parte de la escuela donde estaban, lo que más me duele, las cosas de los chicos. Exactamente. Pudieron proveer bien porque, gracias a Dios, teníamos bien las cosas de los chicos y se llevaron todo. Leche, se llevaron azúcar y se llevaron la yerba. Y además masitas que, bueno, creeríamos que se limpiaron todo lo que había. A todo esto se suma el reclamo, desde hace años, de rejas que protejan parte del lugar y una rampa para discapacitados. Por lo menos desde que está mi gestión, dos, la estamos solicitando. Además, una escuela que casi queda en el olvido cuando se trata de pedir cosas, de solicitar cosas para los chicos. Falta la reja, pero también faltan otras cosas. ¿Cuáles son? Y la principal es una rampa que venimos pidiendo hace cuatro años, porque tenemos una nena en sillón de ruedas. Y los papás la tienen que alzar cada vez que entra y que sale de la escuela. Que es lamentable, tantos años pidiéndola. Cuando se encontraron con esto el lunes, ¿cuál fue la reacción de ustedes y de ellos? Y la tristeza y la impotencia que te da esto, porque es lamentable.